Hermana, ¿y qué le parecen todos los que se van a bautizar ahora? Calle, hermana. Después yo arrepentí de... ¿Para qué vine? Ya vi todos los que se van a bautizar. El primero es el hermano Pedro. Hermano Pedro. El diablo Pedro, deberían de decirle. Si ese hombre mira, ahí anda con tres a la misma vez y ahí se va a bautizar. Ahí viene con la mujer agarrada de la mano. Ya vi la publicación que hice en Facebook de que ama a la mujer. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, por favor! Y le pone el cuerno con uno y con otro. Dios guarde. Si a ella deberían decirle, ¿sabes qué? Aquí te esperaré. Deberían de hacerle... Hermana, ¿no qué es la señal? Hermana, me va a pegar. ¡Qué es del diablo! Si tiene razón, esa señal es del diablo del pecado. La reprendo. Y otra que se va a bautizar es la hermana Roxana, mire. La hermana Roxana. Ay, esa es otra. Mire que ahí anda con la bolada en la mano entregándosela a cualquiera por doquier. Dios guarde, qué mujer es esa. Y el marido no se queda atrás, solo bichitas le gustan. Sí, gran bolo. Ni se diga porque mire todos los fines de semana. ¿Ves? ¿No ve que ahí dice que anda una botella con agua? Y ese cuadro, el que anda, hermana. Yo he visto que pasaron ahí al súper que está aquí en la entrada de la costa, del sol. Uy, de verdad, hermana. Yo lo he visto con estos ojos, hermana. Ay, no entiendo cómo el pastor permite eso. Hermana, es que nadie está entregada como nosotras a la palabra. Amén, hermana. Dios te bendiga, hermanita. Dios te bendiga, hermanos. Adiós, tan chulos. Que le vaya bien. Hijo de gracia de hipócrita. Faisioso, domita, pecador. Hijo de gracia de hipócrita. Hijo de gracia de hipócrita. Hijo de gracia de hipócrita.